La delegación integrada por los tres niveles de gobierno, apoyados por hoteleros agrupados en la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, participarán en la Feria Internacional de Turismo, que se llevará a cabo del 23 al 27 de enero en Madrid, España, y espera ofrecer en esta un amplio mercado atractivo turístico para todos los habitantes del continente europeo, según informó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf. El dirigente de los hoteleros agregó que la Riviera Maya tiene mucho que ofrecer debido a que tiene segmentos atractivos para distintos tipos de turistas. Agregó que a pesar de la delincuencia que se vive en el país y la llegada del sargazo a las costas de solidaridad, la Riviera Maya continúa con niveles de ocupación hotelera superior a los de los demás destinos turísticos de Quintana Roo, señaló que las rentas vacacionales es el único enemigo que puede dañar la industria turística de México. Mi preocupación más grande no son las ofertas que tenemos de hoteles nuevos, sino justamente aquellas unidades vacacionales, plataformas vacacionales que están operando al margen de la ley, que no ofrecen ninguna seguridad al turista, que hemos visto ya en redes sociales varios atracos que han pasado en estas unidades vacacionales y esa es la preocupación que hay, regular esos para que jueguen en el mismo marco como jugamos todos. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Edgar Olivares.